Dolores, ¿aceptas a Marco Serrano como tu legítima esposa? Sí, acepto Marco, ¿aceptas a Dolores de la Vega como tu legítima esposa? Sí ¿Qué dijiste? Que se aceptó Pero dudaste ¿Dudaste? Dudé Dudó Pero le estoy diciendo que sí, me quiero casar Pero no estás seguro Y no planeo casarlos hasta cerciorarme de que iban a estar juntos hasta que se mueran Porque la Iglesia Católica ya ha soportado demasiados divorcios Y recuerden, si hay divorcio, no hay reembolso ¿Dónde se conoció? Por el Face Patracios En el Face En el Face ¿Qué pasó con el cafecito, el heladito, la cartita de amor, la declaración con serenata? ¡Pero no! Ahora todo es Facebook, Tinder, Instagram, Xvideos ¿Hace cuánto que se conoce? Tres meses Tres meses ¿Estás embarazada? No, padre Pero ya consumaron el acto Padre, ¿no cree que es mejor que...? ¿Se quieren casarse o no? ¡Sí! ¡Sí consumaron el acto! ¡No! Que sí nos queremos casar O sea, que no consumaron el acto Verán que no pueden mentir frente a los ojitos de Dios Padre Hija Podemos seguir Yo soy un padre moderno Yo prefiero que parejas como ustedes experimenten la sexualidad antes de comprometerse para el matrimonio Es como ir a comprar un par de zapatos nuevos, no probárselos y llegar a la casa que no calcen y no puedes devolverlos Ay, bueno, entonces sí, sí, lo consumamos ¡Au! ¿Y vienes de blanco? ¡No que era un padre moderno! Yo escucho rock Rock, rock cristiano Ah, hijo ¿En qué trabajas? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver? Tiene todo que ver El matrimonio cuesta carísimo Que la casa, que los muebles, que los hijos, que la moza, que el lechero ¡Yo me mantengo solo! Por los casos de la casa no se preocupe porque vamos a vivir donde mi madre ¿Vas a dejar a tu esposa a merced de tu mami? ¿Nunca has visto alguna telenovela mexicana? ¡Eso es un spoiler de la relación! Tu mamá se va a hacer cargo de hacerle la vida miserable a tu señora esposa ¿Por qué crees que relacionan tanto a las suegras con las brujas? Se nos vende, señora En serio, hijo ¿En qué trabajas? En un chufete ve ¡Au! ¿Por qué a mí? Por elegirlo a él Porque lo amo, porque es lindo, porque es guapo, ¡por eso! ¿Guapo? ¡Ay, qué feo fue puta! No se preocupen Que el amor, al igual que tú, es ciego Esto está demasiado, batracio, mejor me largo Y yo también Pero bueno, ya, terminemos con esto Porque se nota que tú, no vas a lograr pagarme las horas extras ¿Y ahora? Pero antes Si alguien se opone a esta unión, que hable ahora, calle para siempre ¡Nadie! En serio, nadie se opone Yo no les veo con ganas de ir a la recepción A ver, la señora que deseaba atracio ¡Que ya se fue! ¡Madre! A ver, ¿alguien más? ¡Tú! ¡El de la corbata roja! Sí, tú A ti no te veo muy convencido Tranquilo, habla, no tengas miedo Perdón, yo solo me colé en la boda Me voy ¡Ya ándate! Bueno, como veo que nadie se pronuncia, yo los declaro ¡Marido! ¡Yo me opongo! ¡Bien! ¡Bien! No puedo dejar ir al amor de mi vida Yo también te amo Rápido, te amo, te amo, corre, vámonos Chuta Chuta